también hubo otra conferencia de prensa para presentarse fíjate los niveles que el 29 de septiembre es aniversario luctuoso de don José José que paz descanse y entonces van a presentar José Joel ya sabemos y otro échenme alcohol dice que José Joel va a presentar el espectáculo musical en el foro Azcapotzalco no, está bien bueno, don José José el Azcapotzalco pero ya de que empiezan a hacer las cosas a ver, si lo fueran a hacer más en grande no que estén veiendo mal el foro pero cuando haces las cosas en grande necesitas un escenario grande sobre todo por el nivel de artista que fue don José José estamos hablando de un Juan Gabriel y de un José José que es el mismo nivel o sea, no, bueno, que lo va a presentar en el foro Azcapotzalco y que van a tener un holograma de don José José eso sale carísimo a lo mejor por eso lo va a hacer ahí en el Azcapotzalco porque ya no le alcanzó pero es que era tan mal hecho en serio y luego que hubo pleitazo durante el chacaleo que le estuvieron entrevistando a José Joel porque se rehusó a dar su opinión respecto a la foto de Sarita Sosa y el otro inventado del Manuel José este dice que la relación con su hermana Marisol está bien que ya aclaró que sí está vacunado y que respeta a Marisol o sea, total que ni se habla yo creo ¿no? pues sí y que el testamento va caminando bien que el testamento si el pobre don José José no tenía ya nada pues creo que hasta deudas dejó o si ya todo se lo había acabado que testamento que pelean ya le hubiera se hubieran peleado por llevarlo al doctor al pobre hombre pero bueno en fin que Marisol si va a estar en el show y que este y pues ya ¿no? ahí tenemos ah mira aquí ya lo tenemos listo a ver con a José Joel nomás para dar pena papá vea a toda la familia unida sí claro 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 es la intención así lo que hizo él siempre así lo manejó él siempre y así lo vamos a seguir ¿cómo iban las negociaciones? antes de que partiera tu papá ¿cómo iban las negociaciones? cuando todavía llevaban buena relación con Sarita realmente pues ya no había una comunicación como tal de lo laboral estábamos esperando que mi papá se recuperara para ver qué podíamos hacer y en base a eso seguir trabajando pero pues ahí ya empezaron a detonar otra serie de cosas y pues ya no sé por favor familia por favor por favor gracias 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 vámonos vámonos por favor no tengo nada que comentar de eso ya les comenté cuidado ayúdenos cuidado 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 vamos vamos muchas gracias por favor gracias nada 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 para allá claro 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 por supuesto yo creo que sí si me ha puesto atención por supuesto que sí se ha podido platicado muy muy a gusto cuidado ¿qué piensas de la unión de Sara Sosa como en nuestros celos hacen para hacerte daño? pero no 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 tengo nada más que decir ahorita de eso por lo mismo que los abogados me dicen todo bien todo bien muchas gracias ya pudiste ver a Marisol ya ya les platicé ya ya muchas gracias a ver le encantó le encantó le encantó la idea oye George mira está bien hubo muchísima prensa muchísimos medios qué bueno que fueron todos a apoyarlo ojalá por lo menos todos ellos estén en el espectáculo porque los que ha hecho mi George se han quedado vacíos no si van a estar los medios eso sí pero que esté el público también es el tema para qué quiero que estén todos nomás puros medios que también es el público oigan pero para qué esa jalada para qué lo llevaban jalando para qué no pues total de lo que puedo hablar puedo decir lo que no puedo no digo nada ya les digo así no puedo decir nada punto pero 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 ahí va haciendo su su drama sus jaladas para qué invitan a la prensa si no que no pueden hablar no está mal pero pero aparte a mí siempre me ha dado como ternura ¿no? este muchacho porque lo que sea de cada quien pues sí colgándose de su papá de la fama de las canciones del éxito de lo que quieras pero siempre le busca la manera ¿no? y nunca le funciona pero le busca mal este es el problema no le funciona no le funciona tiene que reconocer que él no tiene el talento que tenía su papá no tiene voz lo tiene que reconocer no tiene voz él a fuerza quiere ser el segundo José José no va a poder no va a poder bueno ni él ni muchos o sea no no es que era una mezcla de todo José José no nada más era la voz del señor aunque era muy serio aunque después era muy enojón su presencia bueno su presencia jalaba al mundo punto es que don José de entrada era pueblo o sea el señor se notaba o sea se notaba esa conexión con el pueblo con la gente un hombre muy cercano a todo el mundo y en el caso de José Joel ya lo vemos totalmente alejado es otra generación vivió de otra manera a lo mejor tuvo carencias afectivas pero no económicas y en el caso de José José haber vivido el alcoholismo haber vivido y salido del pueblo eso le dio una conexión muy bonita con la gente y si a eso le sumas el talento que en realidad el señor sobrepasaba por mucho el talento de otros artistas claro que lo hacía un artista completo al señor José Joel ni en siete vidas pero si José Joel ya aceptara no tengo el talento de mi papá no voy a ser como mi papá pero podría a lo mejor producir un espectáculo a la altura de mi papá entonces busca gente busca pues como lo que están haciendo de Juan Gabriel Iván no va a cantar obviamente ¿no? ni nadie de sus hijos pero buscan gente talentosa que pueda hacer lucir las canciones que pueda hacer un espectáculo increíble él estar atrás de este espectáculo dirigiéndolo y manejándolo al gusto y al gusto que era del papá y podría ser un éxito Filipe claro pero es la necesidad de yo soy el hijo yo tengo que cantar yo soy la hija yo tengo que bailar ya 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 cada uno tenemos un talento diferente pues no todos tenemos lo mismo fíjate que cuando cuando José Joel estuvo en la el fantasma de la opa haciendo ahí me gustó digo no no hizo el personaje del fantasma ¿no? pero lo hizo bien o sea un trabajo pero ahí es por cómo lo dirigieron y que le dieron el tema que iba de acuerdo a su calidad vocal ¿no? imagínate si le dan el del fantasma no ¿para qué quieres que se le vuelva a caer el candil? y es que a donde va a cantar José Joel o canta el triste o lo pasado o lo pasado pasado no Jorjito ¿cuándo vas a igualar la voz del maestro de José José? nunca entonces para para eso pues obviamente queda mal ¿no? José José ya que busque otro tipo de canciones que busque otro tipo de temas que le acomoden a su estilo y punto pero siempre se quiere colgar de ahí y eso es lo que no le ha favorecido en toda la vida porque son muchos años de carrera en donde no ha avanzado nada es más ya hablándone así morbosamente yo en lugar de José Joel en lugar de estar de pleito con el mentado Manuel José que mira a José José Joel tiene la historia con su papá ¿no? porque a fin de cuentas pues su papá tiene toda la historia de José José el otro señor el otro señor yo no sé si sea el hijo no sea el hijo no lo creo pero lo que sí tengo que reconocer que canta muy bonito y canta muy parecido a José José entonces si se hubieran unido todos juntos le hubieran dicho a ver ya vámonos poniendo de acuerdo tú no eres hijo de mi papá ok ya punto pero vamos a unirnos y tú tú que eres el que canta tú vas a cantar yo te voy a dirigir vamos a sacar este vamos a hacerle pues honor a mi padre ¿no? vamos a sacar dinero y vamos a hacer algo espectacular donde nos buscamos todos y a todos nos beneficia pero cada uno desde su lugar claro y Filip en lugar de andar pagándole abogados y empleitos legales pues ya digo hay que reconocer el señor este colombiano canta muy bien ¿no? creo que le falta el carisma de lo que hablamos de José José le falta pero pero aún así bueno sabiéndolo manejar puede ser una una piedra ¿cómo le llaman? una cosa así en bruto un diamante en bruto eso puede ser pero pero uniéndose no nomás es andar en pleitos ¿pa' qué? pleitos legales que hueva no todos tienen su talento así que bueno ni modo hermanitas a ver qué tal sale el espectáculo yo creo que es su última oportunidad no le sale ya no que ni vuelva a ser otro para qué ya pa' qué que madones oigan no 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 no